Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al programa número 604 de Deportime. Tiempo de deportes. El primer y único programa de deportes íntegramente nacional de la televisión argentina. Hoy a pesar del frío, a pesar de las amenazas de lluvia y a pesar de que la Argentina quedó eliminada del Mundial, tenemos un programa que no te podés perder. Por eso te digo que te sientes en el sillón más cómodo de tu casa, te prepares una picadita, te sirvas una cerveza o un café con leche porque se viene una noche fría y disfrutes de todo esto. Y bueno, nos acercamos con Deportime para hablar con su director. No, es un club de alquiler y va a ser un club federado también. En esta charla entonces le preguntamos qué significaba estar sano. Esto significa ser conscientes de que somos un ser. Estuvimos hablando con su titular, Diego Sendra. Hay campeonatos nacionales, hay campeonatos metropolitanos, hay campeonatos del mundo. Que no hace falta que seas experto, que no hace falta que sepas absolutamente nada. Habiéndote presentado todo, todo lo que vas a ver en el día de hoy y mientras yo trato de que los pocos pelos que me queden no se me vuelen, te digo que si te querés comunicar con nosotros, tenés que hacerlo a través de estas vías. Si querés comunicarte con nosotros, envíanos su email a deportime.com.ar Bueno, nos encontramos aquí en el Delaware Laun Tennis Club, que inaugura justamente en el día de hoy. Está abriendo sus puertas a toda la gente de la zona oeste. Y bueno, nos acercamos con Deportime para hablar con su director, Ángel Lucero. Bueno, esto es un emprendimiento que arrancamos hace un año más o menos. Y tenemos cuatro canchas de tenis, un parque como para estar y después estacionamiento interno. Bueno, son cuatro canchas de polvo de ladrillo y a futuro una cancha de cemento. La gente que quiere acercarse, bueno, ¿dónde está el club o más o menos cómo debería llegar? No, el acceso es fácil. El acceso se agarra por el acceso oeste, hasta el lisi de acceso oeste. Y después cuatro cuadras a la derecha por la coyunda. Julián, contanos un poquito, bueno, tenés larga experiencia en la zona. ¿Qué estás encarando acá en el Delaware Laun Tennis Club? Bueno, la idea es armar un centro de entrenamiento de alta competencia. Con entrenadores que hayan sido jugadores a nivel internacional. Para jugadores de todas las edades. Y también la escuela de tenis, desde los cuatro o cinco años ya. Y bueno, también la idea es tener gente preparada. Gente que haya competido para formar a los niños desde su primera etapa. Ángel, contanos también, ¿la idea es hacer torneos? ¿Qué otras actividades o para gente que quiera acercarse acá al Delaware Tennis Club? No, es un club de alquiler. Y va a ser un club federado también, para nivel profesional. Bueno, para categorías inferiores y para categorías veterano también. Agradecimiento tengo para todo el mundo. No me quiero olvidar de nadie. Pero bueno, la gente que está en los amigos. Julián Ullaga, Gustavo Metol, mi familia. Un agradecimiento general. Bueno, Julián, contanos un poco, además de tu actividad acá en el país. Sabemos que estuviste en Italia, en Roma. ¿Qué proyectos o qué estás encarando allá? Bueno, sí, estuvimos la semana pasada. Y firmamos un convenio con el Tennis Club de Roma para llevar a nuestros jugadores y para ser anfitriones de ellos cuando estén acá en Argentina. En Italia hay mucha competencia. Se juega en cancha rápida y se juega en polvo también. La idea es llegar a Europa. Ellos ya nos van a buscar al aeropuerto, nos alojan en el club. Y bueno, es fundamental para estar tranquilos en Europa también. Bueno, muchísima suerte. Y bueno, desde ya invitamos a todos los que se quieran acercar. Un club muy lindo, una opción más acá en Zona Oeste para todos los amantes del tenis. Antes de pasar a la próxima nota que tenemos preparado para vos, quiero felicitar y saludar muy expresamente a la gente del Eluar Tennis Club. Gente que está poniendo mucho empeño, mucha garra para poner en funcionamiento este nuevo centro de entrenamiento y práctica de tenis que sinceramente es espectacular. Te digo que no te podés perder el conocer este lugar. Ya que la vas a pasar muy bien, no solo por la calidad de la atención de la gente, sino también por las condiciones de las canchas. Tiene cuatro canchas espectaculares, un bar que vas a pasar los momentos más agradables post partidos y pre partidos. Y todo lo que vos necesitas para una práctica deportiva ideal, seguramente lo vas a encontrar en el Eluar Launtenis. Ya que estamos hablando de momentos espectaculares, quiero decirte que cuando vos escuchás la frase estoy sano, ¿qué te representa esta frase? Seguramente vos vas a pensar en que no te duele nada, en que estás en un óptimo estado físico y psíquico, en que todo tu cuerpo y toda tu mente están funcionando armónicamente. Justamente este término abarca eso y muchísimo más. Por eso es que nosotros nos trasladamos hacia el Window Fitness y estuvimos hablando con nuestra nutricionista de cabecera, Melina Cócaro. En esta charla entonces le preguntamos, ¿qué significaba estar sano? Bueno, hola a todos los televidentes, desde acá un saludo desde el gimnasio Window Fitness. Estamos en nuestro espacio dedicado a hablar un ratito de salud. Me gustaría que nos preguntemos, ¿qué significa para usted estar sano? ¿Estar sano? ¿Qué siente cuando está sano? ¿Qué puede hacer cuando está sano? ¿Qué sensación física le causa estar sano? Si nosotros estamos esperando tener salud, no vamos a estar haciendo ni viviendo de forma positiva para estar sanos. Estar sano significa, tiene una implicancia de realizar algo para tener esa salud. Hay que tener en cuenta cuatro pilares fundamentales para tener esta salud de la que estamos hablando. Principalmente una congruencia con nosotros mismos. Esto significa ser conscientes de que somos un ser completo de cuerpo, mente y espíritu. No es solamente la salud física la que tenemos que tener en cuenta, sino también lo que es nuestra mente y nuestro espíritu. Otro de los pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta para estar sanos es tener una sensibilidad sensorial. Sensibilidad sensorial significa escuchar a nuestro organismo. Las señales que nos da el cuerpo cuando realizamos algunas acciones que no son tan favorables. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los objetivos que podemos tener en cuanto a nuestra salud. Los objetivos tanto para recuperarnos de una enfermedad, que puede ser bajar de peso, bajar nuestra presión arterial, disminuir nuestros niveles de glucemia, de colesterol, tanto con un plan de alimentación o con alguna actividad física. O también, por qué no, pensar en objetivos antes de enfermarnos, de prevención. Pensemos siempre que la prevención de todas estas enfermedades que son la causa principal de muerte en nuestro país hoy en día se basan fundamentalmente en tener buenos hábitos de alimentación y una actividad física regular. Y el cuarto y último es la flexibilidad. La flexibilidad necesaria que tenemos que identificar y tenemos que ser capaces de tener para poder modificar esas conductas cuando escuchamos a nuestro organismo y cuando nos damos cuenta de que hay algo que estamos haciendo mal, como para cambiar esas actitudes. Empezar a tener mejores hábitos de alimentación, mejores hábitos de actividad física y empezar a ponernos en movimiento para empezar a prevenir y a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, espero que nos vemos en un próximo programa para seguir hablando de salud. Muchas gracias. West Open te ofrece para tu práctica deportiva dos canchas de tenis, una de fútbol, dos de pádel cubiertas y una de descubierta. Servicio de bar, escuelitas de tenis y fútbol, encordados, grips y reparación de raquetas. Practica con nosotros en Bacacay 1102, esquina Pirán y Tuzangó. El argentino de Castelar reabrió sus canchas de tenis con las instalaciones totalmente renovadas. Dos canchas de tenis hechas a nuevo, iluminación de última generación, abonos, promociones, escuelita, clases individuales y grupales. Sumate al cambio en Montes de Oca 2242, Castelar Norte. Natatorio climatizado, el tiburón rojo. Te invita a la mejor escuela de natación para niños, adolescentes y adultos. Pileta libre todos los días. Sumate al equipo de natación. Te esperamos. En Avenida del Libertador 223, Merlo. Si jugás, sentís y vivís el tenis, Leluar Launtenis Club te está esperando. Cuatro canchas de polvo de ladrillos, venta de raquetas, accesorios e indumentarias deportivas. Clases individuales, grupales y escuelita con los mejores profesores especializados. Visitanos en la Coyunda 2324, Parque Leluar. Ya inauguramos. Visitanos en la Coyunda 2324, Parque Leluar. Visitanos en la Coyunda 2324, Parque Leluar.